Hola chicos, estamos en un nuevo video para el canal y esta vez, pues, que les puedo decir, estoy con claro ya, ya me vici, me vici, tengo un vicio, un vicio, no se cuantos cofres me deben, me deben como mil cofres, y ya concluye todo, ya no se me vici, no se me vici, no se me vici, no se me vici. Vamos a reclamar todo, y otra, le damos la partidita, para ver si lo doy, vamos a ver, vamos a donar, y vamos a ver, vamos a abrir este troncito, y pues, mi mazo que tengo me ha traído fuerte, pues, bueno, vamos a ver que, vamos a pedir una carta, ahí está la brujita, ahí está la brujita, ¿no puedo pedir esa brujita en serio? Vale, ¿qué tengo en mi mazo? Vale de fuego, tengo al P.E.K.K.A., mago de hielo, mago de fuego, vale de fuego, bruja, mini P.E.K.K.A., descarga, y arquer. Y mi descarga ya está en nivel 6. Uf, tengo ese que pedir, ¿no? ¿Puedo pedir a mí, qué caso hay sin pedir? Voy a pedir que me den mi pago mensual de mi... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues como les iba comentando, yo quedé viciado en el Clash Royale. Pero no, yo quedé viciado en el Clash Royale. Vamos a echarnos una partida rápida de el Excerport 3. Como les iba diciendo, me quedé viciado en el Clash Royale. Me quedé viciado en el Clash Royale. Como saben, hice una serie de Minecraft y no duro. Bueno, soy yo contando. ¿Ustedes recordarán una serie de Minecraft llamada Toda Métra de un Chiqui? No, en el Clash Royale ya no continuaré con el Clash Royale. Lo que dicen que no hay. ¿Veis mejor que Leite para continuar con el Serio? No, el Serio. ¿Veis? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Me quedé viciado en el Clash Royale. No, 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 no. No, 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 no. De este video que puede jugar a la mitad de 10 likes. Para continuar con las tarifas. Ayúdame así que me haga. y también si quieren que haga videos de Free Fire si quieren que vuelva al bici o si quieren Free Fire quieren que vuelva a Free Fire quieran ver los comentarios si ya, si les gustan si no quieren que vuelva a Free Fire vamos a ver si les gustan vamos a ver si les gustan vamos a ver si les gustan tirar la torre porque es es un donchocero es un donchocero y no un donchocero cualquiera es un donchocero que dice no, no, no bueno, no, eso no improvisemos un poco el luce de la muerte a ver, les voy a enseñar mi combo de la muerte este de esos y el pecho es el pecho entre ellos igual, ya no tienen que hacer ya no tienen que hacer es el combo de la muerte el combo de la muerte no hay nadie que le pare les digo soy combo de la muerte eres el combo de la muerte pues que les cuento me saque mi legendaria aquí 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 como todos saben aquí al final te da tu tu cofre tu cofre de fundario y me tocó el el moguito que debes este ¿no? esta moguito ¿no? ¿no salió? ¿no salió? el moguito me salió ¿no? ¿no salió? ¿no? ¿qué? o sea me dan el cofre aquí pero me debía de tocar una legendaria de aquí ¿no? ¿qué? iban a esta arena se los juro lo abrí justo aquí y me salió un mago de hielo ¿en serio? acabo de buquear el fuego acabo de buquear el fuego ¿pero qué? ¿qué demonios? a ver a ver a ver a ver a ver bueno hasta aquí por bien a ver sé que va a ser muy corto pero aquí va ahora es una batalla si todo ocurre esta va a ser la última escondida nada más hice dos que es un nivel malo contra un nivel siete brodys ¿qué pasa? ¿qué me haces? lo voy a poner aquí luego los arqueritos por aquí tienen poca por aquí para que se nos traiga adiós pero no murió un arquer por ahí Johnny Johnny no voy a morir pobre pobre Johnny no les dio tiempo de alcanzar a vivir su vida vamos a vamos a ver si vamos a ganar esta partida no me se ha hecho cero dios si me dan elixir por dos por favor elixir por dos elixir por dos ya sería una currada elixir por dos por favor dame elixir por dos unido 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 ok nada más esperamos a que eso se quita vamos a lanzar el mago al fuego para distraer un poco al mega el birri vamos a tener las caritas en frente para protegerla lo que no sabe es que yo tengo una arma secreta ya bueno no es un secreto porque es un secreto que no entiende así que es secreto y no secreto lo bueno es que él tiene la torre más tocada que yo pero bueno su hijo va en frente por un minuto es un bloqueo de ser el más el más machete vamos se va a ganar se va a ganar se va a ganar patrón nivel muere es el combo de la muerte es el combo de la muerte nadie puede sobrevivir nadie puede sobrevivir vamos nadie puede sobrevivir contra el combo de la muerte nadie confió de pie tantas pichelas para comer el minuto si apoyan este video si apoyan este video con 10 likes traeré planeta leoncito Free Fire y Clash Royale os lo juro os lo juro si lo apoyan si lo apoyan lo van a apoyar lo van a apoyar chicos yo sé que lo van a apoyar tenemos que ver 10 likes 10 likes ¿qué pasó? cabriado es puro loco y le salió un peca para quien para quien quiera buscar el clan se llama Dark bueno chavales hasta aquí dejo el video ya saben neta de 10 likes traigo más Free Fire Clash Royale hasta la próxima chicos pasenlo bien y adiós adiós buen chico hasta la próxima chicas 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 Gracias por ver el video